Ha llegado el día esperado y el grupo salvadoreños a prueba de todo, se preparan para salir a grabar una nueva aventura. Pero en esta ocasión no se trata de una aventura cualquiera, ellos saben que llevan la responsabilidad de cumplir con varios retos impuestos por los suscriptores de El Salvador Channel. La alegría y las ocurrencias no se hicieron esperar, pues son las principales características de este grupo de jóvenes provenientes del municipio de Jucutla en Aguachapá. Llegó la hora de partir y con muchos ánimos salieron de su cantoncito, luciendo las camisas que fueron regaladas por uno de sus seguidores. Ahorita vamos en busca de nuevas aventuras, espero que lo sigan, lo que vamos a hacer es acción. Aquí se vive el ambiente aquí. Adiós. Adiós. Sin duda alguna muchos de estos jóvenes están a punto de encontrarse con experiencias nuevas, conociendo parte de los destinos turísticos que ofrece nuestro Pulgarcito de América. Adiós. 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 Finalmente, después de más de dos horas y media de camino, llegamos hasta nuestro lugar de destino, la Casa del Cristal, ubicada entre el Cerro Verde, el Volcán de Santa Ana y el Volcán de Izalco. Es aquí donde comienzan las nuevas experiencias como grupo, adentrándose en la belleza de este lugar paradisiaco. Gracias por ver el video. La Casa del Cristal La Casa del Cristal es considerada como una de las mejores opciones para hacer turismo de montaña. Quienes visitan el lugar tienen la oportunidad de disfrutar al máximo la naturaleza. Y para aquellos a quienes les gusta escuchar un poco de historia, la Casa del Cristal también posee una gran variedad de sucesos mitológicos o de hechos reales, los cuales llamaron mucho la atención de este grupo de jóvenes, quienes se sometieron al reto de pasar una noche en estas habitaciones. La Casa del Cristal es un lugar tan bello, un buen clima, estamos entre los tres volcanes, por ejemplo nuestro café se llama Café de Tres Volcanes, estamos aquí al frente del Volcán de Izalco, aquí tenemos el Cerro Verde, a mi espalda tenemos la Matopec, que está a una instancia de 3.3 kilómetros, el Cerro Verde a una altura de 2.220 metros. Los que vienen aquí, esas son las famosas, los que vienen aquí, esas son las caminas a las 11. ¿Hay paquetes turísticos para todos los que vienen? Ya está una tabla establecida. ¿Bastante cómoda y económica para todos? Accesible a los dólares por persona, el ingreso en general, cabañas desde 15 hasta 75 dólares, y la Casa del Cristal que es la más famosa. Aquí la historia es que como eran los señores antiguos dueños, eran pactados, hacían pactos, ahora sí también que llegaron a ser famosos, y ellos murieron, supuestamente ellos, como aquí ardiendo retiros, ya era casa de campo de ellos, entonces, aquí les pudieron hacer frutal, venían los niños de mi mamá, pero como eran pactados con los retiros, ellos dicen que visitan este lugar, la más famosa, la doña Concha, que tenía, que es la que donó cadenas, para que los presos hicieran la carretera, de funcionar que se está dando, se oye en ruido, pero una señora alta, tipo bufanda que usan, y ruenan las cadenas, y dicen, dicen que es doña Concha, pero nadie le pregunta el nombre, si no lo da, ya no es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Verdad, mire? ¿Cómo me dijo el Joy? La Martina. 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 por un suscriptor. Producir una novela en la que ellos mismos dieran vida a los personajes que fueron creados producto de la imaginación, al igual que el guión, no sería nada fácil. Para ser primera vez, lo hicieron muy bien y demostraron que son capaces de llevar sano entretenimiento a todo el público. Los colores de pasada es más caliente. ¿Es más caliente? Sí. ¿Se lo tinta con un poco caliente? No, ahora sí lo voy a agarrar porque no me quedo tiempo hasta ahora. ¿Quién es una colores? Va. El otro. ¿Por qué no tengo algo en serio? Sí, porque todos los días le compro. Ahí está. Ahí está. Pero hoy viene más chiquito. Sí, lo que pasa es que los panajerillos que los han castellado, pero ya, por lo que jamás ya no es que los van a mezclar. Sí, porque de todas maneras... Están buenos. Eso sí, vamos a bajar. Va a poner todo. ¿Qué pasa, tú ya? ¿Qué pasa, tú ya? ¿Qué pasa, tú ya? ¡Ey, don Lencho! ¿Voy? Ya hay que recordar que ahí han venido a vivir unos, 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 de una familia. Por ahí, en la, en la, en la, en la huerta. Ahí, en la caja de la esquina, ¿no? En la caja de la esquina, ¿no? Ya, sí. Ya, para no, ya vienen a vivir. Sí, voy a hacer telecompramos estas dos cubritas. ¿Puedes? ¿Puedes? Puedes lo que quieras, hermano. Aquí yo tengo mis cuentas bancarias para comprarte lo que tú quieras. No mandemos un café. Buenas noches. Sean bienvenidos. Gracias. Yo un café te hago. ¿Un café? ¿Por qué, mi amor? Pide lo que quieras. Igual yo pago. No, no tengo algo. Un café no más. Ok, trae un café de mi amor. Enseguida lo tengo. Ok. Mi amor, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está haciendo cambiar de opinión? ¿De qué? ¿Me estás dejando de querer? Es que por igual, nosotros ya tenemos que seguir. Yo ya no siento nada por fin. ¿Pero en qué he fallado, mi amor? No sé. No sé en qué he fallado, pero... Dime, ¿qué le has visto a ese panadero? Un poco amor a primera vista. Y fue algo que no sentí contigo, dijimos. Pero, te he comprado lo que tú quieres. Te he dado tus dudas. Igual, con él vas a ir a aguantar hambre. Pues no me importa igual, porque lo amo, porque siento amor por él. Y por fin no siento nada. Que seas rico, tengas lo que tengas. No me importa tu dinero. Te mande la cabeza, princesa. Porque yo te puedo llevar al país, a vivir al país que tú quieras. Te puedo comprar la mejor casa, el mejor carro. Incluso, tengo una sorpresa para ti, que yo sé que te va a hacer cambiar de opinión. Las aventuras continúan. También es que el objetivo principal de este grupo de jóvenes de este pequeño país, es demostrar que la felicidad no radica en los bienes materiales. Y que puedes reír, bailar, soñar y vivir de una manera sana y alejado de la violencia. Marcando así la diferencia y dejando en claro que somos más los salvadoreños, que día a día luchamos por ver salir adelante a nuestro país El Salvador. Esto ha sido una colaboración de Francisco Miranda, para salvadoreños a prueba de todo en El Salvador Channel. 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 ¡Gracias!